Al sur de Croacia y frente a la costa de Almata, está el archipiélago de Sibenik. Ahí hay una pequeña isla, Baljenak, o Rabljenak, desde el aire se asemeja a una huella dactilar humana, gigante. También se le conoce como la isla de los muros de piedra, tiene hasta 23 kilómetros de muros, dispuestos de modo tal, que dan la apariencia de ser las líneas internas que conforman la huella dactilar. Esta isla sirvió de refugio a los cristianos, durante los siglos XVI y XVII, en pleno proceso de conquista otomana, fueron estos cristianos, los que para protegerse, se vieron obligados a construirse un escudo natural, entonces se pusieron a juntar piedras, las cuales las amontonaban y hacían encajar, de modo tal que poco a poco levantaron un gran entramado de muros sin usar ninguna mezcla para fijar las piedras, como cal o cemento, arena y agua. Sin embargo, el entramado recién quedó terminado en el siglo XIX, pero la intención no era ya el usarlo como protección ante el ataque, sino para fines agrícolas. Pero al ser Baljenak una de las 1244 islas de Croacia pero deshabitada, es explotada por los pobladores de la isla cercana de Caprije, isla que cuenta con una población de 150 habitantes, en la cual está prohibido el uso de autos, son ellos los que la usan como tierra agrícola y decidieron construir más muros para proteger los cultivos del viento y limitar los terrenos de los olivares y los viñedos. La forma de terminar de construir los muros de los pobladores Caprije, fue igual a la de sus predecesores, sin usar ningún tipo de mezcla para fijar las piedras, lo cual los ayuda a preservar sus cultivos. En Croacia una de las principales actividades en sus islas es la viticultura, el cultivo de olivo, la pesca y el turismo. Como curiosidad, Caprije, la isla vecina, tiene una población de apenas 150 habitantes y en ella están prohibidos los coches. Baljenak cuenta con 0,14 kilómetros cuadrados de superficie y una longitud de costa de 1.431 metros. Las paredes de piedra parecen tejidas en una zona que está completamente deshabitada, al igual que muchas otras islas de Croacia, como Hackelhan, Futosbet y Clement. La isla presenta un kilómetro y medio de muros por hectárea, superando con creces a la isla de Fut con 200 metros de muros por hectárea. Esta isla con una forma singular, que pareciera un dedo con huellas quizás pronto sea considerada patrimonio cultural de la UNESCO, ya que el gobierno croata ha estado trabajando con la UNESCO para incluir la isla en su lista de sitios del patrimonio mundial. Una foto curiosa tomada desde Baljenak muestró lo que pareciera ser un rostro sobre la cima de un montaña a lo lejos, pueden fijarse en las flechas rojas.